¿Qué tal amigos de La Postadero? Esta vez nos encontramos en Rodicio, Costanera Norte para presentarles la gran gama de accesorios de la línea de Hawken estos accesorios son para nuestros telescopios todos en formato 1.25 realmente tenemos una gran variedad esta vez es el turno de los oculares los mismos se dividen en dos grupos unos son los oculares PLOSEN y los otros son los SUPER PLOS los mismos cuando uno quiere realzar la calidad óptica del equipo Hawken del telescopio puede optar por distintos modelos de los mismos los mismos ya son oculares profesionales que nos van a dar otras imágenes nos van a dar otras definiciones son totalmente libres de aberraciones están formados por cuatro elementos y son también de cristales minerales todos con tratamientos antirreflejos uno muy interesante es el ocular ZUM muy poca gente lo conoce es un ocular de 7 milímetros a 21 milímetros cuenta con recubrimiento de goma en el ocular un muy buen grip y las lentes recubiertas en tratamiento GreenLens que vendría a ser hecho de circonio el mismo también tiene la capa hidrofóbica que repele el agua y la suciedad también trajimos un ocular que ya es netamente de fotografía es un 12 milímetros reticulado el mismo cuenta con un retículo paracentrado es totalmente iluminado en color rojo esto es para que no los dilate la pupila también en 1,25 un ocular realmente muy útil a la hora de hacer observaciones fotográficas algo que también es muy interesante para la línea de telescopios y todo lo que significa esto de darle más aumento y darle mejor calidad a los mismos es el Barlow Lens nosotros lo traemos en 2x consideramos que es la mejor opción ya que no eleva demasiado los aumentos el mismo es acromático también recubierto totalmente con tratamiento auticoating y puede ser utilizado en cualquiera de la línea de nuestros telescopios esto nos va a dar general muy muy buena calidad de imagen también tiene la rosca universal para poder adaptar una cámara fotográfica bien incluido ya en el mismo Barlow de la línea de los oculares hemos optado por mostrarle dos que realmente son excelentes la línea Silver para los telescopios Hawken está en 6.3 milímetros y en 7.5 milímetros para conocer tanto estos como la gran gama de accesorios y telescopios y binoculares de la línea Hawken pueden visitar nuestro sitio web www.wall.com.ar desde ya muchas gracias por compartir un nuevo espacio de Planeta Hawken nos vemos en las próximas ediciones ¡Suscríbete al canal!